¿Sabes qué significan las marcas con iniciales o letras que tienen algunos libros antiguos? Se les llama marcas de fuego a aquellos signos colocados en los cantos de los libros mediante hierro o bronce caliente. La mayoría son símbolos, anagramas o monogramas, incluso leyendas o nombres. Su uso se hizo extensivo en el siglo XVII para evitar el robo de ejemplares y para especificar si pertenecían a alguna orden religiosa o convento. En la actualidad son testimonio histórico de las instituciones e individuos a los que pertenecieron los libros. Te invitamos a visitar la Biblioteca del Munal, donde aprenderás más sobre las marcas de fuego. Gracias por ver el video.